Hola, que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en el décimo episodio de Polaris Sector, comenzamos. Bueno, pues ya veis el marrón, nos han cortado la expansión por aquí. Hemos descubierto los torpedos, bueno, ya hemos modificado el satélite, era, ¿no? La cuestión de esta raza... ¿Quiénes son esas razas? ¿Tal vez los drills? No, los bagalards, son estos. ¿Quiénes son esas razas? No es... Estamos en neutral ahora con ellos Fronteras cerradas y todo esto Pero ya vemos como... Como me corten aquí ya la expansión La cosa se va a complicar muchísimo Sería impresionante Vale Mi prioridad va a ser colonizar aquí Vamos a embarcar colonos Venga Bueno pues son respetuosos Bueno pues vamos a hablar bien con ellos Y veremos a ver qué significa eso después Bueno acordaos que para poder reparar nuestras naves Nos decían que teníamos que estar en un sistema Por ejemplo en Sol En el que se pudiera construir esas naves Y que no estuviéramos construyendo Entonces lo que voy a hacer va a ser No destruir sino suspender Más que nada porque quiero probar efectivamente que eso funciona Vamos a verlo Mirad, 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 mirad Efectivamente Vamos viendo como las naves se van reparando Una vez todas se han reparado Que está ya Pausa Y volvemos otra vez A reanudar la construcción del satélite Bueno Vamos a ver esta Quieto Vale Voy a cancelar la ruta Y voy a dejarla ahí Para que sea esta la que La que colonice si es posible Ahora sí Este planeta es muy muy interesante Por el tema de la producción que tiene Con lo cual le vamos a darle Un mineral plus Porque tiene pues eso Tiene un montón Joder, si fijaos Incluso ciencia, tío Para que nos demos cuenta En cuestión de ciencia Craft 1 Altar Vale, porque es bonificador Claro Lo que tenemos es bonificadores No tenemos todavía industria de ello Vale No, no pasa nada Es normal Pero en cuestión de minerales Por ejemplo ¿Es tipo garia? No Pero no tiene apenas Hostias, pues Vale Esto es que no producimos nada Vale Pero A ver un segundito Esto es a lo que me refiero Esto es una pasada Lo que es capaz de hacer esto Esto es una maravilla Este sistema Vamos a tener que cuidarle un poquito bien Y quiero obviamente Seguir colonizando Entonces Ya naves exploradoras Ya no tengo A nivel de edificios Este planeta ya no puede construir nada más Con lo cual Puede ser un buen Un buen tema Para seguir construyendo Naves Hostias, pero ¿Cuántos colonizadores tenemos, tío? No Cago en 10 Este es el explorador Vale El colonizador era este El que estamos construyendo ahora es este Enemigo Akanopus Bueno Son corbetas Un montón de ellas Casco Velocidad Y hangares Y hangares Tienen Un montón De De cazas Son naves Pequeñas Pero de Pero de cazas Un montón de ellos Tendrán pues Unos 30 30 cazas Efectivamente No sabemos su tipo De armamento Si sabemos que tienen Dos cañones iónicos No sabemos nada más Que tiene un blindaje De tungsteno Bueno En principio Todo esto lo voy a declinar Es posible que eso Nos dé Un poquito de guerra Mira desde aquí Botón derecho Y también planear Colonización Hostia Iniciar salto A través de agujero Gusano Vale Este agujero de gusano De aquí Lo que pasa es que Acordaos que esto No sabemos a dónde vamos Ahora mismo no lo voy a hacer Cuando ya considere que la serie La terminamos O la tenemos la partida perdida Lo voy a hacer Porque daros cuenta Que puede traernos recompensas Pero también puede desviarnos muchísimo Y es la única nave de exploración Que tengo en estos momentos Aunque si es cierto Que estoy haciendo Otra aquí Vale Hostia ¿Qué es esto? Vale Podemos explorar esto Es una anomalía Dice que Las zonas anómalas del espacio Son fenómenos escasos Que merecen la pena ojearlas Si quieres investigarlas Necesitarás una nave Con un módulo de transporte De contenedores Que lo tiene este Por eso nos sale aquí el aviso Hemos encontrado Cristal mediano de gravitonium 303 de gravitonium Gravitonium Es este además Que es el que menos tenemos Pero esto es una maravilla Fijaos cómo va subiendo ¿Por qué? Porque todos los planetas Que tengo puestos Con Con Mineral plus Se pueden hacer Todas aquellas instalaciones De los materiales Que ven que más necesitamos Entonces digamos Que todas se están centrando O muchos Se están centrando En el tipo de instalaciones Para producir gravitonium Además este planeta Tiene aquí un congelado Que nos mete metal Y orgánicos Se me va a cortar la expansión Por aquí ya enseguida También por lo que estoy viendo ¿O qué? Vale Bueno la colonización planificada Ha sido un éxito De Nebkaitos Que es esta de aquí Que es la que habíamos Mandado colonizar Que estás PTSD Que es la que habíamos Que es la que habíamos Que es la que Que es la que daros cuenta, tenemos unas grandes reservas de comida, ¿vale? bastante comida tenemos, o con lo cual, bueno, en principio vale aquí tenemos ya por fin el satélite, obviamente no se puede mover, ¿vale? se queda ahí misiles 36 y demás, pero está chulo esto, fusionar flotas, pero bueno, no es el caso vale esta corbeta es de asalto, portanaves un segundito me faltan 4 cazas este colonizador vale, va para el otro sitio para el otro sitio i to to me dan ganas de empezar a hacer ya para los cazas lanzamisiles para ir a por naves un poquito más grandes vamos a hacernos 5 portanaves y 50 cazas lanzamisiles vale vale planeta atacado por tropas de asalto enemigas en beat the matrix es que tiene un montón de cazas es que esto igual para mi es un problemón esto ¿eh? 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 fijaos como se está metiendo aquí el tema ¿eh? tengo que crear aquí una defensa un poquito seria con este más o menos me estoy llevando bien si bien es cierto que bueno que estamos aquí muy 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 en la frontera vale ya hemos conseguido la nueva nave tipo interceptador esto es por ciencia dice que es una versión grande del caza esta nave admite la instalación de pilones de tamaño medio ojo con esto ¿vale? sobre los cuales pueden montarse armas todavía más pesadas entonces es muy interesante este tipo de nave esto un segundito primero vamos a ver un poquito aquí nanotecnología nanotecnología aleaciones de plasma nanotecnología y automatización vale hasta aquí vamos a dejar estos el pilón medio es muy interesante esto en 10 meses esto es muy interesante y así cogemos y hacemos un nuevo diseño de esos tipos de caza de interceptores la flota alcanzó beta serpents vale para abastecer sus propias necesidades esto es interesante vamos a intentarlo así aunque siendo un planeta desértico la cosa va a estar un poquito complicada yo creo vale ahora sí pilón medio ¿dónde está el interceptador? uy bueno bueno qué chulada qué chulada qué chulada bueno tenemos por aquí vamos a poner interceptor vale el reactor antes del reactor vamos a empezar primero por consumo de energía y potencia de salida 75 80 el terreno dual sigue siendo bastante interesante fijaos esta nave podría ser sumamente rápida podríamos poner el pilón medio que acabamos de investigar ahora esto es muy interesante cañón de triple rayo alcance alcance 1.000 alcance 1.200 este es un poquito más pero este hace un daño de 3x2 o sea 6 y esto hace un daño de 5 recarga 1.33 y este recarga 1.50 velocidad de disparo 500 400 esto es en armas de energía en armas de rayo tenemos hasta el láser pesado que tiene un alcance menor hace un daño de 2 un daño de 1 y luego estaría lo típico meter aquí unos torpedazos por ejemplo unos misiles ostias estas naves rápidas y lanzando torpedos y las cambio por las otras naves que estoy haciendo ahora mismo de misiles lo que pasa es que en los misiles la velocidad es 150 pero saturada está con un montón de ellos mira que chulada mira que chulada escudos no se permiten un escáner si blindaje le metemos el mejorado generadores ahí lo tenemos y ya lo tendríamos fijaos el alcance para que veáis un poquito el tamaño de la nave es el puntito ese que está en medio y al alcance de los torpedos estas armas para machacar a naves grandes perdóneme estas naves para machacar a naves tochas pueden ser sumamente interesantes con lo cual voy a hacer una cuestión voy a coger el lanzamisiles este 50 estos porque yo creo que le tengo puesto como para borramos este diseño y lo que hacemos es que en sol en vez de las las no lo va a hacer aquí estas quitamos esto destruirlo todo y ponemos las otras obviamente sean más caras pero bueno las vamos a poner las interceptor 50 por 2 meses son 100 meses unos 10 años aproximadamente algo menos de 10 años vale en tema ahora de ciencia tenemos en 8 añitos esto trampas para misiles ojo esto es muy chulo para caza para interceptador también vale para todos hombre habría que ver que enemigos están utilizando los misiles pero es interesante el arma el caza pesado esto sí que también está muy chulo lo que pasa es que nanotecnología física química vale cámara de post combustión para caza y para interceptador pero que será que hace esto exactamente es adecuado para todo tipo de motores dice que este mecanismo proporciona un mayor empuje del motor inyectando combustible adicional en el propulsor o sea que nos da más velocidad probablemente lo que pasa es que esto no es que esté muy claro en la información pero básicamente lo que hace es darnos más velocidad esto es muy interesante vale esa cámara de post combustión vale voy a irme hasta aquí o sea necesitamos nada de xenobiología nada de teoría de campos nada de síntesis sí de superconductores nada de partículas subatómicas sí nanotecnología nada de isla de estabilidad diseño de complejos tampoco automatización creo que antimateria joder tampoco y aleaciones de plasma sí por el por precisamente para esto entonces sería nanotecnología sí aleaciones de plasma nanotecnología y superconductores tal y como está está bien con lo cual en 8, 23 y 25 añitos lo tendremos bueno el caza pesado este obviamente pues también será interesante pero es que a todo no llegamos vale vamos a dejarlo esto así vale hostia pues tenemos aquí una flota balagar vale le voy a hacer que sea autosuficiente vale pues eso no sé ni qué narices he hecho aquí un segundito ahora sí equilibrado perfecto vamos a ir por aquí a ver qué pasa reuniendo colonos vale esta nave colonizadora probablemente se ha creado aquí en craft pero no puede reunir los suficientes colonos es muy interesante les va a reunir aquí automáticamente inicio vamos a hacerlo inicio a través del agujero de gusano lo voy a hacer más que nada porque ya no tengo nada que hacer no porque ya todo esto está investigado aquí veremos a ver si sale algo oh eso es lo que mira donde nos ha llevado por ejemplo el agujero de gusano pero es que esta nave ahora mismo ya no puede volver aquí o sea el agujero de gusano no tiene no tiene la otra la posibilidad de volver claro no tiene ruta para explorar pues esta nave se va a quedar ahí yo creo vale bueno vamos a ver aquí esta destino a craft sugerimos dar el primer paso hacia la cooperación militar con los bagalars juntos nuestras naves nos llevarán aquí lo que le digo yo es que bueno que hemos pasado por su frontera y aquí lo que les decimos es que abramos fronteras pero no lo voy a hacer habrá pasado aquí probablemente que es esta vale pero vamos para adelante joder es posible que no quede suficiente combustible tío cago en todo lo que se menea estas naves no están listas para de hecho no va a haber suficiente combustible igual que se quede aquí porque esta va a colonizar Mirage 1 y esta va a colonizar Aldarfera 1 una aquí y otra aquí vale cago en todo si pero aquí si vale planeta atacado por tropas de asalto en Canopus 2 hostia joder me están jodiendo vivos aquí eh tío ves que se va a tardar aquí un huevo haciendo todo esto vale me está haciendo aquí naves colonizadoras probablemente por planetas que me han dado colonizar o sea si planear la colonización construir nueva nave voy a empezar a hacer ya naves corbetas de asalto tipo de construcción 7 años vale ahí se queda planeta perdido todo el sur del imperio lo estoy perdiendo si es cierto que me estoy abriendo paso por aquí pero claro aquí se acabó ya fijaos que cabrones aquí los bengalar estos me tienen cerrado el camino aquí y aquí vale esta nave ya vuelve a tener otra vez combustible suficiente me gustaría ir hasta ahí se van a enfadar pero bueno vale en Aldafera este ya también ha sido un éxito perfecto se introduce nueva tecnología trampas para misiles muy interesante esto por ejemplo para hombre para el satélite de batalla indudablemente pero para nuestra corbeta no tal vez para una nave mayor que la corbeta pero vamos a plantarlo por ahora en lo que es el satélite de batalla claro tenemos que alcance de escáner misiles cargados le estoy poniendo mejor blindaje trampas para misiles ahí lo tenemos vale y y y y y y Este módulo está diseñado para recargar misiles y torpedos en las torretas y pequeñas naves en el hangar de la nave nodriza. Capacidad para 50 misiles. Voy a plantarme una de estas. Vale, un segundito. Con esta nave yo creo que no podemos convertirla en el nuevo diseño. No es como en Master of Orion, que sí. Tal vez haga falta una estructura que no tengo en el sistema Sol. Aquí teníamos, aquí tenía yo Cazas 4. Claro. A ver, un segundo. Cargar, vale. Ahora sí están cargadas. Tendríamos 100, 100, 100, 100, 100, 100. Ahora sí, vale. Me dan ganas de hacerme estas naves en Kraz. A ver. Kraz y la Tierra. Ojo, Gamma Karina... Sí que podríamos... Sí que podríamos... Lo que pasa es que Gamma Karina, ¿dónde estás? Pfff... Estás en el sur, que aquí me están machacando estos, tío. Este es muy bueno, este planeta. Este sería una pena perderlo, ¿eh? Vale. La ruta de entrada es aquí. ¿Por qué no me deja...? No hay suficiente combustible, se requieren no sé cuántas toneladas. 5.544 toneladas. Esta flota que tengo... Necesitamos un... Una cisterna aquí, ¿eh? Voy a cambiar el diseño, que siempre lo digo y al final nunca lo hago. Voy a cambiar el diseño del cisterna. Primero, no va a ser detector, va a ser simplemente cisterna. Relación de potencia. Relación de potencia. Aquí ya no cabe nada más. Módulo de repostaje. Lo que pasa es que no tengo suficiente, quitamos esta, no tengo suficiente energía, vamos a tener que darle un poquito más de energía a esta nave, ahí sí. ¿Debe ser colocada entre las naves de la flota que requieran repostaje? Durante el proceso de repostaje la nave cistana consume su propio combustible. Alcanza. Siete años. Le podemos colocar aquí un pilón un poquito más fuerte. Alcance 1900, alcance 2100. Necesitaría velocidad de disparo 150. Algo realmente rápido. Mejoramos un poquito también su armamento. Blindaje es el que disponemos, titanio. Bueno, ya vamos viendo, fijaos aquí los módulos que nos están saliendo ya. Nueva versión de tanque más pequeño. Sin embargo, para su funcionamiento requiere casi dos veces más de energía que un tanque estándar. Por ejemplo, consumo de energía 400, consumo de energía 700, capacidad 1000, capacidad 1000. O sea, tiene la misma capacidad. Lo que pasa es que tiene un tamaño que igual hace que entre de alguna manera por aquí o por aquí. Fijaos. Interesante. Interesante. Mira qué chulada. Interesante. 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 y 41 años tengo que hacerme el cisterna antes de lo que estoy haciendo esto porque si no, no terrestre, no, perdonadme necesitamos mandar esta flota aquí al sur porque me lo están soplando todo aquí y el hecho de que aquí nos tengamos colonizado me habíais comentado de investigar la estación espacial que nos vale para colonizar planetas gaseosos la estación espacial vamos a echarle un vistazo si es que está muy lejos de lo que será esta igual, estación celestial había puesto yo estación espacial igual es esta es una plataforma enorme planeando por las capas altas de media de la atmósfera de un gigante gaseoso tiene que incorporar una cúpula atmosférica y una red de plantas extractoras de gas, el uso de una estación celestial incrementa la población del mundo en mil personas pero claro, hace falta antigravitación que no la tenemos es esta de aquí y antigravitación nos exige probablemente esto que es esto me da mi a ver antigravitación un segundito antigravitación no, no, no sí que podemos hacerlo química física y matemáticas matemáticas pide menos y física química pide más pero bueno, es lo que tenemos ahora mismo y donde estás antigravitación aquí estás 1761 años podríamos priorizar esto ¿tengo algún planeta gaseoso aquí? sí, tenemos gaseosos aquí mirad, esto por ejemplo podría planear aquí una colonización joder claro planeándolo aquí entonces aquí no me haría falta por ahora el cisterna bueno, vamos a dejarlo por ahora aquí se van a quejar ahora eh, tú ¿qué haces entrando aquí? me imagino ahí está pero seguimos que no nos ataquen seguimos y seguimos mirando por aquí vale, por ahora vale colonización planificada ha sido un éxito en beta serpents muy bien que es esta de aquí mira que cabrones si me dejaran colonizar aquí vale esa nave se va a quedar ahí por ahora no hay diseño de nave para hacer batray vale dice que no probablemente por falta de combustible que no tengamos suficiente combustible para llegar hasta aquí vale con lo cual por ahora esta la tenemos que cancelar y si la cancelamos esta se tiene que venir venga no les gusta un pelo que pase por aquí eh lo mismo aquí se está una nave carguero que viene aquí a coger población porque aquí aquí si tenemos población suficiente y luego marchar a colonizar pues no se que a ver agama serpents hasta aquí vale aquí hay que cortar el tránsito de todo esto tío aquí cada uno pasa como le da la gana hostia pues me acaban de hacer aquí un una nave colonizadora reuniendo colonos fijaos como va por las colonias y hasta donde vas tú hasta el java mira 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 se nos le ha hecho automáticamente la nave colonizadora aquí interesante bueno colonización planificada con éxito en gama serpents con lo cual seguimos creciendo un poquito pero claro muy poquito de hecho ya no podemos crecer por ahora nada más porque aquí en Dalta es un mira un gigante gaseoso voy a esperar a esta y a este a estas dos y es posible es posible que me vaya esto para poder entrar en planetas gaseosos este me parece muy interesante este módulo vale vamos a estar nada un minutín más si me pasa el tiempo vamos ya llevamos casi 50 minutos aquí lo tenemos ahora sí que sí vamos a poder meter aquí a nuestra flota principal esta es no no perdóname es esta esta corbeta a ver ya no se puede fusionar ¿vale? Joder, vale, no pasa nada Flota enemiga Altar, obviamente Esto es lo que está pasando Y eso es lo que tengo que intentar cortar Le voy a decir que sí Porque aquí se va a reunir con la Con la cisterna Violación de fronteras Ya lo sé Vamos a ver qué pasa ahora Vale Muy interesante esto, vale Proporciona un mayor empuje del motor Inyectando combustible adicional al propulsor Vale, para los cazas e interceptores Voy a hacer ese pequeño cambio de diseño Diseñador de naves Para nuestros interceptadores Todo lo que sea un plus de velocidad Sinceramente Copiar Interceptador 1 Esto Vamos a ver La velocidad que tiene esto Donde aparece aquí Velocidad 15.45 Si yo pongo ahora mismo esto 15.39 Se puede saber El post quemado Es un 200% Hasta 8 segundos Yo creo que esto debe ser un post Un post de velocidad O algo así Voy a ponerlo Porque puede estar esto interesante Tenemos que poner un pequeño ¿Se puede poner dos? Vale Vamos a dejarlo así Interceptador 50 Interceptador 50 No, estas no Interceptador 1 Estas sí Vale Bueno, pues espero llegar con Con la flota Madre mía el meneo que hay aquí ahora mismo Corbetas de asalto Esta no tiene No tiene Cazas Fijaos Puede repostar a otras naves Es justo lo que quería ¿Vale? Bueno, pues los va a galar Con la confederación de Magallanes Han firmado una alianza Disponible Nuevo blindaje Blindaje de Redium Vale Voy a irme a antigravitación Y le voy a definir como prioritario ¿Vale? Porque creo que es bastante interesante 392 años Aún así es una pasada esto Tío Fijaos, eh Le damos a un botón Y ya todo se pone como Como digamos de base Es demasiado eso, eh Física, química Esto probablemente para alianzas Seno psicología Lo que pasa es que esa vendrá seguramente aquí Y esta nos abrirá Censura multicultural Censor de entrenamiento Y política de multiculturalismo Esta probablemente también es un buen tema Si queremos Entrar un poquito en el tema diplomático, eh Física, química Biología, matemáticas Matemáticas Y senobiología Vale Física, química Y biología Y matemáticas Serían estas La senobiología Me lo piden una cantidad relativamente pequeña Con lo cual le damos un pequeño Bost más aquí Fijaos como me va bajando los años Pero llegará un momento En el cual el cual Empiece a subir Quietos ahí Mirad, ahí empieza a subir 25 Me estoy fijando aquí Seno psicología, eh 25 con 2 Con 1 25 con 1 Ahí Es lo mejor Para que Acabe esto lo antes posible Estas dos Ecogeología Que me abrirá Pues cúpulas atmosféricas Resistentes a radiación Esto nos va a permitir Colonizar nuevos Planetas con radiación, eh Aseísmos Joder Interesante Vamos a dejarlo así Y estoy bastante preocupado Porque esta fuerza No puede Vamos, no puedo Con todo esto de aquí Ni de coña Mirad aquí Batalla Ha pasado de mi Nos vemos obligados A declararle la guerra A tus acciones Están poniendo peligro A la seguridad De toda la galaxia Bueno, pues ya tenemos aquí Y tiene además de aliados A los azules Estos Pues ojo Porque son estos, eh Bueno ¿Qué coño es esto, tío? ¿Pero dónde está mi flota? Joder Bueno Vamos a hacer resolución automática Aunque creo que No, esperad Un poquito Igual hasta podemos Es un explorador Es que esta nave de explorador Ya me contarás Qué puede hacer Es una nave además Bastante más rápida Que la mía Bastante más rápida No puedo ni disparar Y esta lo que hace es huir Estas naves que tengo De velocidad Fijaos Fijaos cómo va, eh Vale Pues ha finalizado el combate No es esto ¿Dónde coño? Me da la sensación Que debía hacer el combate Que debía hacer el combate Este aquí Que pasó aquí Y me han matado A todas las naves Y en vez de darle Se ha resuelto de forma automática ¿Es posible eso? Un segundito Porque estoy aquí un poquito Ya No, no sé si están aquí ¿Dónde narices estáis? Vale, están allí Vale, vale, vale Vale Bueno, tienen una corbeta ellos Y nosotros, bueno, tenemos aquí varias Cosillas más, está claro En principio no tenemos que sufrir Con lo cual voy a darle resolución automática Huidos, vale, han huido Y voy a dejar esta nave aquí Aunque Obviamente lo que van a hacer es venir, vale 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 Ya tenemos una corbeta portanaves Aquí la vemos Más corbetas portanaves Interceptores 1, perfecto Total, 31 años 20 años Voy a ponerles Dos naves más 35 años Vale Estoy creando, digamos, una segunda fuerza Vale, pero es muy pequeñita esta, de todas formas Me gustaría que Que fuera un poquito como en Master of Orion Que apareciera un total de poder militar O algo así Violación de fronteras en Altars Por parte de una flota neutral Habrá sido probablemente esta Que es una Sonerían Que son estos, vale Que estos es tremendo Estos Es tremendo Voces de protesta Fijaos Tu flota militar ha invadido nuestro territorio cerca de Alkes Su agresión no puede ser tonelada Y exigimos que tu flota abandone el espacio Antes de 12 meses En caso contrario te arrepentirás Las fronteras están abiertas para naves no militares Vale, voy a intentarlo Puede que pase de mí O no Veremos a ver lo que hace Tiene antes de un año Bueno, parece que se va Y aquí parece que lo mismo Parece que se va Genial Oh, me han hecho caso, tío Muy bien Bueno, aquí están empezando a sacar ya una flota Corbetas tipo 5 Estas corbetas tipo 5 ¿Qué sabemos de ellas? ¿Qué es esto? Tiene 10 cañones iónicos Y además tiene blindaje de tungsteno Bueno Voy a dejarlo porque ahora lo suyo sería que me pusiera a mirar el blindaje de tungsteno Si es mejor o peor que los blindajes de los que dispongo yo No lo sé Y 10 cañones iónicos Compararlos un poquito con las corbetas que tenemos Que yo creo que Sinceramente Dudo que tengamos 10 armas De cañones iónicos Tenemos 4 cañones iónicos Y 4 láser Con lo cual, bueno Pues ojito con estas naves ¿Esto qué es? Composición de la flota desconocida Guau, ¿eh? Jeje ¿Inexplorado? ¿Yo no he explorado aquí? No, no he explorado ahí, tío Vale Yo tenía una nave de exploración Bueno, sí, una aquí perdida Eso está Eso está claro Pero independientemente de esa Aquí tampoco he explorado por lo que veo Yo tenía una nave de exploración Yo creo que tenía otra No, igual me la machacaron No, esta No, pero esta, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esta parece claro aquí, por ejemplo Esa parece claro ahí ¿Y esta? ¿Esta es esta? ¿Dónde está esta? Está por aquí, yo creo Debe estar por aquí Porque por aquí aparecen los nombres de los sistemas Pero, ¿cómo giro yo? Esto así No se puede mover A ver Sistema estelar Hang Vale Es esta Hey, ¿qué pasa? Batalla en Z-Lira Un segundito En Z-Lira Hostia Es aquí, ¿eh? Son satélites, transporte y cazas Los cazas me van a machacar Vale, vamos a hacer una cosita Huir ¿Qué coño está haciendo? O sea, que para huir Tiene que ser para adelante En serio Mira que lento Quitos ahí Velocidad 1169 Es que fijaos La diferencia de velocidad De sus naves con la mía, tío Esto del tema de la velocidad Esto tiene que cambiar, ¿eh? ¡Oh! Bueno, hemos subido ¿Y se viene aquí? No Aquí no Quiero que te vengas Ahí Si es posible No, tío Buah Aquí hay una guerra que tiene entre ellos Vale Vamos a dejar por aquí el gameplay Porque me pongo chicos Y no terminamos Y ya vamos una hora y pico Guau, ¿cómo está esto, tío? Y fijaos todavía Todo lo que queda por aquí Bueno Aquí hay un montón de planetas Y de sistemas Que no sabemos cómo están repartidos Nosotros al estar aquí en medio Por aquí apenas podemos No podemos crecer Por aquí Nada, estamos rodeados Aquí la... Bueno, pues es lo que tiene Así que... Nada Por supuesto Continuaremos con esta partida Vamos a grabarlo Estaríamos en el episodio número 10 Espero que os esté gustando Y nada Nos veremos sin falta En el siguiente gameplay Hasta luego